Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si del día me campelan, de noche no quieren verte ¿Quieres decirme serrana que hace palata pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace palata pa' quererte? El día en que tú me mires con cariño y sin desprecio El día en que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Si del día me campelan, de noche no quieren verte ¿Quieres decirme serrana que hace palata pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana que hace palata pa' quererte? ¿Quieres decirme serrana lo mucho que yo te quiero Si del día me campelan, de noche no quieren verte ¿Quieres decirme serrana que hace palata pa' quererte? ¡Sí, señor!